¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están Amigui Birris? El día de hoy seguimos con la historia de Genshin Impact y como ya resolvimos cómo entrar a la cima, pues vamos a entrar a la cima porque esa es parte de la misión principal. Así que vamos a entrar a ese huequillo que ven allá, que se supone que ya está abierto, ya está resuelto. Entonces vamos a entrar a ver qué nos espera como parte de la historia principal del juego. Así que vamos a sentir un vacío en este momento porque voy a quitarle las alas a mi personaje. ¡Hijo de pucha que me estrelló! Y ahora sí. ¡Adiós! ¡Hijo de pucha! ¡Ah, es que esto es como un vacío! ¡Esa miércoles! Yo pensé que ahí ya era el piso. ¡Wow! Si de por sí la cima es grande, debajo de la cima va a ser más grande. ¡Sixion! ¡Uf! Hacía tiempo que no bajaba aquí. El aire de estas minas me resulta muy familiar. ¡Jingu! ¡No te descuides, Sixion! Vuelo algo que no me resulta familiar. Después de todo, no podemos saltar directamente hacia abajo y una grúa desvencijada resulta muy distractiva. Ah, en verdad todavía no estamos abajo, pero estamos como en la zona de la entrada. Mira, te llevas demasiado tiempo en la superficie. Yo no vuelo nada. ¿De verdad los mineros tienen tan buen sentido el olfato? Jeje, un manceltío de olfato puede ser un fin aquí abajo, pero creo que no deberíamos tener ningún problema. Después de todo, los canarios siguen vivos. Mira, el espato lumínico empezó a aparecer aquí abajo. Es distinto de la última vez que vinimos. ¡Uy! ¿Qué es eso? Tiene razón, vayamos a ver. ¿Sabes? Paimon siente que le están robando el protagonismo. Bueno, vamos a ir a ver el tal... Coso... ¿Cómo se...? ¡Uy! ¿Esto qué es? ¿No lucieron aguitas? Bueno, vamos para allá, para ese coso que dicen que tenemos que ir a ver. ¡Uy! ¿Qué hay acá? Pero, o sea, si yo le doy acá en mapa, ¿exactamente dónde estamos? No, sí, ya estamos debajo de la mina. Miren, es todo un... ¡Uy! Acá hay un enemigo interesante. La serpiente de las ruinas. ¡Guau! ¡Qué chévere! Bueno, ¿y qué? ¿Esto es un cajoncito? ¿Se abre con qué? ¿Con un zeli? ¿Con qué? No, no me dice con qué. Bueno, sigamos. Vamos a agarrar esto. ¿Quién diría que el espato lumínico aparecería tan cerca de la superficie? Yo pensaba que algo así no podría brotar en lugares con estructuras tan frágiles. Son fragmentos de eso, que recorre las vetas minerales por debajo de la superficie hasta llegar aquí. Deja de decir tonterías. Son rocas de la región que pasaron por algún proceso de transformación y se convirtieron en cristales, nada más. Según los análisis que nos encargaron las siete estrellas, la mayoría de los compuestos son minerales de la cima. Es solo que una fuerza externa los ha afectado y ha reconstruido sus estructuras y los ha transformado en estos cristales tan extraños. Mira, este cristal se parece a la roca lumínica que llevas contigo, Fidelina. ¿Cuál roca lumínica? A ver, a ver, a ver. Esperen, ¿cómo es eso? Ah, ok, ok. Así es, en realidad la roca lumínica y estos cristales están hechos del mismo material. Sus componentes son los mismos, así que es natural que haya consonancia entre ellos. Sorprendente. ¿Es todo lo que tienes que decir? Oigan, dejen de pelear. Pero si no estamos peleando. Exacto, no estamos. ¿Estén peleando o no? Sí, Shion y yo tenemos que instalar un campamento más adelante, así que no anden correteando por ahí. Los cristales que descubrimos pueden ser de utilidad para exploraciones futuras. Si encuentran algo más, avísenme. Mis habilidades no han perdido su toque, así que puedo ayudarles a procesar el mineral en bruto. Supongo que les será útil en futuras aventuras. Solo no discutan, pero porque dicen que estamos discutiendo, ¿entendido? Así me gusta, les daré unos caramelos por llevarse bien. Por cierto, si se encuentran con algo extraño en los alrededores, díganmelo lo antes posible. Por cierto, la última vez Jingu mencionó algo sobre el Tío G. Y no lo he olvidado. Ya que estás aquí, tendré que contar con tu ayuda de nuevo, Fidelina. El Tío G es nuestro superior en las minas. Unos años atrás, cuando evacuaron la mina, él fue uno de los que desapareció sin dejar rastro. Nunca tuvo buen oído, así que quizá no escuchó la alarma. El Salón Wishan y el Salón Shenglu pasaron sus debidas compensaciones. Incluso la familia llevó a cabo un funeral. Pero yo me niego a creerlo. Estoy convencida de que debe seguir vivo en algún lugar debajo de estas minas. Uy, ¿qué tal ese cuchito de verdad? ¿Está debajo de las minas ahí vivo? El Tío G es un minero experimentado. Él sabe todo lo que hay que saber sobre evacuación, supervivencia o primeros auxilios. Aprendí tantas cosas de él. Así que estoy segura de que, a pesar de todo este tiempo, debe estar vivo en algún lugar. Acabaremos encontrándolo si no abandonamos su búsqueda. Dejen que marque unas ubicaciones en su mapa. Son los sitios en los que el Tío G solía trabajar antes de la evacuación. Quizás puedan encontrar alguna pista en ellos. En cuanto a mí, me adelantaré a explorar las profundidades de la mina. Oh, cierto, no olviden sus caramelos. ¿No vienes con nosotras? Si Shon aún tiene que dibujarnos un mapa. La estructura de la cima es muy complicada, así que no sé qué haríamos sin uno. Bueno, otra vez solitas, como siempre, como en todo el juego. A ver, canalizador lumínico. Al equipar el canalizador lumínico, este proporcionará luz si aún le queda energía. No obstante, puesto que depende de las particulares líneas ley de la cima, este catalizador solo funciona en las minas subterráneas de esta región. Algunos mecanismos y criaturas especiales, como las lámparas brillo roca y las moscas brillo fortuna, pueden regenerar la energía del catalizador, canalizador lumínico. Quizá alguien del equipo de espeleología pueda fortalecer el poder del canalizador. Ok, entonces nos toca equipárnoslo. Ok, equipémoslo. Y a ver, quiero usarlo. Ah, no, no lo puedo usar, no tengo carga. A ver, pero carguémoslo acá con... Bueno, con lo que hay acá, por ejemplo. Mire. Aún no se ve blocado todo el potencial de la... ¿De la qué? Bueno, él me está diciendo que para algunas cosas tengo que usar el canacoso. Es aquí, no parece que nadie haya estado en... ¿Qué? ¿En mucho tiempo? Ah, está la tal cosa que hemos usado, la tal grúa. Wow, 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 ¿quién apareció ahí? Monstruos. Uy, pero ese no es normal. Hijo de madre, bicho tan loco. A ver, amigo. Usted está muy raro. Y me da cosas como... Su presencia. Vamos a ver qué es lo que tiene para... Para el team. Allá hay algo de donde él nació. Quiero explorar eso. Antes de irme para el hueco. Bueno, al lugar que me hicieron que fuera a explorar. Uy, ¿qué me dieron ahora? Conocimiento de exploración. ¿What? ¿Qué es eso? A ver, a ver, ya casi lo vamos a vencer. Ya casi, a ver. Vamos a ver qué es lo que ocurrió. No dejo, no voto nada. Página de diario. La luz comienza a atenuarse. Debe quedarse cuatro horas de uso a mi lámpara mineral. No queda mucha comida. Si la memoria no me falla, debería ser capaz de encontrar un dispositivo de filtración de agua. Pero aún debo encontrar una nueva fuente de luz. Esas luces que veo están flotando o están caminando. Tal vez la falta de oxígeno me esté haciendo alucinar. Ok. ¿Y esto qué? Ah, son las pistas. Paj, menuda peste. A ver, ¿eso se puede destruir? No se puede destruir. A ver, veamos en G. En G qué es lo que hay que hacer con eso. A ver. Protuberancia fangosa. Un extraño saliente que aparece en el fango oscuro para asegurar su integridad. Existen grietas fangosas de distinto poder. Cuando el canalizador lumínico alcanza cierto nivel, puedes usar tu iluminación para destruir las grietas. Ah, mira. El fango oscuro extraño. Al situarse sobre este meteoroso fango oscuro, el personaje perderá vida. Su capacidad de movimiento. La energía almacenada en el canalizador lumínico también irá consumiéndose poco a poco. Por razones desconocidas, algunos mustros se vuelven más violentos al pisar el fango oscuro. Listo. Tengamos en cuenta el fangation, oscuration. Aquí. Bueno, y esta era la grúa. ¿Y ahora qué? ¿Debemos bajar por acá o qué? Ahora la pregunta es cómo hacemos. ¿Debemos bajar, no? Es la única. A ver, quiero agarrar otro coso lumínico. Aquí está. Es este. Está en el aire, incluso. Vamos a bajar. Lo agarramos. Y ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde es que tenemos que ir? Hacia allá, parece ser. Debido al reciente incidente, todos los puestos de reestabilidad y edificados de manera conjunta serán cerrados de manera permanente. Que se ordena la retirada inmediata de todos los soldados de la geoarmada, de todo el personal y de los mineros. Pero no entiendos. Bueno, otra página de diario. Para mí, si nos toca obligatoriamente buscar la información sobre el tal tío. Una extraña lava negra supura de las profundidades de la tierra. No sé si es correcto llamarla lava. De todas formas, no transmite mucha confianza. Es mejor no acercarse. Fue explorar más profundamente y recogí unos hongos extraños. No sé con certeza si son comestibles. La lava trajo ciertas formas de vida elemental. Si ellos pueden comérselos, quizá yo también pueda. No, algo no está bien. Hay algo extraño con esos hongos. Será mejor que me marche. Está claro que no son comestibles. Una vez que te acostumbras, los hongos no saben tan mal. Será mejor que busque un lugar donde haya más hongos para acampar allí. Listo, segunda pista del tío G. Entonces yo creo que... A ver, debe haber entonces una misión secundaria sobre el tío G. Para más fácil encontrarlo, ¿no? Efectivamente, la otra pista del tío G está allá donde están los otros tipos. Así que... Uy, pero esperen que acá hay algo. Piedritas. Todas estas piedritas me sirven. Vamos a volar. Vamos a volar. Listo. Listo. ¿Dónde está la pista del tío? ¿Dónde estará la pista del tío? Ah, es esta. Página de diario. Cuando me acerqué a la lava negra, mis pensamientos se agitaron y mis sentidos se estremecieron. Pero cuando permanezco cerca de estos cristales, los efectos nocivos desaparecen. Una vez escuché a la pequeña Jingwu decir que una especie de canalizador podía usarse para absorber la energía de estos cristales. Le preguntaré sobre esto cuando regrese a la superficie. Me pican las orejas. Oigo que alguien me está llamando diciendo que hay agua en las profundidades y hongos. Por los siete. Creo que me estoy volviendo loco. Listo. Las tres pistas. Y ahora... Vamos a informar a Jingwu. Ok. Vamos a informarla, pero... No, sin antes me voy a llevar esta roquilla. Listo. Aquí está Jingwu. A ver. Oh, volvieron. El tío G dejó estas notas. Así que dejó algo después de todo. Vamos, cuéntame qué es. Bueno, ahí le contamos todo. Lo de la lava esa. La lava negra, roca lumínica, hongos. Oh, no. Es una mala señal. Una mala señal que me es muy familiar. No podemos quedarnos aquí. Vayamos al campamento. No. Afuera otra vez. Ah, no. Mentiras. Abajo. Ahí dice que abajo. ¿Dónde es el campamento? Dice que es aquí. Ahí está. Listo. Ya. Y de paso recogemos lo que abrimos en este... ¿Y dónde está la vieja espeleóloga ultra aquí? Aquí es. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? ¿What? Ah, no. Hay que... ¡Wow! Aquí es el camino. Este era el camino. Uy, pero... Está muy oscuro. Puedo escuchar sonidos extraños. Sí, yo también los escucho. Pero, pues, ¿qué más hacemos? Aquí está un cosito de estos. Quiero atraparlo. Listo. A ver. Rompamos jarrones. Nada. ¿Y esto qué? Listo, ya. Se fue. Se murió. Y ahora, ¿hacia dónde es el campamento ese? Ah, es por allá abajo. Ah, miren. Aquí por fin un teletransportador. Ah, y otra cosita de... Pero esta es como abajo. Bueno. Pero primero abrimos este. No quiero quedarme como sin un lugar donde teletransportarme porque qué mamera. Y por aquí va a estar Jingguu, pero no la veo. Jingguu. Es aquí. Qué extraño. ¿Dónde está Sishion? Esa jovencita. Sishion, Sishion. Bueno, debe estar por ahí dibujando más mapas. No creo. ¿Sishion está en peligro? Aún no, pero estará en peligro la próxima vez que se vaya por ahí sin avisarme. Justo cuando se fueron, terminé de dibujar este mapa. Es probable que haya ido a explorar más profundamente algún lugar. Díganle que debería dejar de abandonar a los demás para irse por allí ella sola. Si vuelve a causarle problemas a alguien, yo sí que le daré motivos para que se preocupe. Ay, qué miedo. Sí, qué miedo. Y bien, ¿qué hacen ahí paradas? O me ayudan a instalar el campamento o van a explorar. Lo siento, no son muy buenas con las palabras, pero al menos puedo ser de utilidad. Por cierto, si en el camino encuentras rocas lumínicas en bruto, tráigamelas. Pensaré en alguna forma de transformarlas en un canalizador más eficiente. De acuerdo a mi experiencia, le será de gran ayuda aquí abajo. Pues, gracias señora doña Brava. Uy, acá hay muchos puntos de teletransporte y hasta ahora solo hemos explorado un pedazo de este bendito mapa. Es grandísimo debajo. Guau, guau, es grandioso, es increíble. Ok, si hablo con ella lo puedo mejorar. Vamos a ver si con los dos que he agarrado lo puedo mejorar. A ver, refinar. No, necesito ocho. No, graves. Ni siquiera tengo ni la mitad. Bueno, al menos ya sabemos que con ocho le hacemos. Vamos a intentar buscar a Shishion. O Sal Shishion. Aquí hay uno, por fin. Ahora sí tengo cuatro. Pero no sé si Shishion dónde estará, caray. Yo creo que a Shishion nos va a tocar buscarla en el próximo capítulo, amigos míos. Así que no olviden darle like, comentar y suscribirse. Y pues nos vemos en el próximo capítulo de Genshin Impact. Nada más. Ah, por ahí hay un nuevo link. Gracias a ustedes, a mis suscriptores. Porque ya que tenemos más de mil suscriptores, podemos acceder al link de gracias. Y en gracias ustedes pueden agradecer con una pequeña donación. Creo que desde un dólar pueden donar. Así que lo bueno es que es asequible. Si me quieren ayudar, yo quiero pronto pues esto, tener un micrófono de mejor calidad. Y estoy ahorrando para él. Pero una ayudita no viene mal. Así que, bueno, si quieren por ahí le pueden dar. Muchas gracias amigos y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias.